Bienvenidos a Notas Sueltas, mi ventana de expresión personal. En los episodios anteriores hemos explorado la importancia de regocijarnos en el Señor, practicar la gentileza, controlar nuestras emociones y orar en medio de los conflictos. Hoy hablaremos sobre la necesidad de examinar el conflicto de manera objetiva y equilibrada. A menudo, cuando estamos inmersos en un desacuerdo, tendemos a ver las cosas de manera polarizada. Reducimos a la otra persona a su pecado o error y nos enfocamos únicamente en sus defectos. Pero la Biblia nos llama a ver a las personas de manera más completa y equilibrada. En lugar de reducir nuestro oponente a su pecado, debemos reconocer que todos somos seres humanos imperfectos, que luchamos con nuestras propias debilidades. Cada persona tiene atributos positivos y negativos, fortalezas y debilidades. Por eso es importante que veamos a nuestro adversario en blanco y negro. No lo idealicemos ni lo demonicemos, sino que reconozcamos tanto sus cualidades positivas como sus defectos. Una tarea práctica que podemos hacer es escribir una lista de las buenas cualidades de la persona con la que estamos en conflicto. Tal vez sea alguien trabajador, leal, compasivo, talentoso en ciertas áreas. Al reconocer estas cualidades positivas, podemos ver a la persona de manera más equilibrada y justa. Además, debemos evitar los epítetos y las etiquetas negativas que reducen a la persona a su pecado. En lugar de llamarla mentirosa o egoísta, podemos referirnos a sus acciones específicas de una manera más objetiva y respetuosa. Cuando examinamos el conflicto en blanco y negro, nos abrimos a la posibilidad de reconciliación y perdón. Vemos a la otra persona como un ser humano completo con fortalezas y debilidades. Y podemos abordar el desacuerdo de manera más compasiva y constructiva. En el episodio de hoy, el pastor Pepe hizo referencia durante su mensaje al libro titulado The Peacemaker o El Pacificador, una guía bíblica para resolver conflictos, escrito por Ken Sande. En este libro, el autor presenta una teología integral y práctica, para la resolución de conflictos diseñada para lograr, no solo un alto el fuego, sino también unidad y armonía. Sande lleva a los lectores más allá de la resolución de conflictos, hacia una verdadera reconciliación que cambia la vida con familiares, compañeros de trabajo y hermanos en la fe. De igual manera, recomendamos el libro, ¿Cómo resolver los conflictos? Solucionando los problemas con otros, por la autora Jung Hong. Los conflictos son desacuerdos, luchas o batallas relacionados con principios o puntos de vista opuestos. Este libro es una gran ayuda para tratar con esas luchas, desde una perspectiva bíblica. En la descripción de este episodio encontrarás los enlaces para adquirir estos importantes recursos. También quiero ofrecerte mis dos álbumes musicales, Adoramos Té, que es un álbum instrumental con himnos interpretados en violín solo, y Soberano Rey, en el que mi esposa Iba y yo cantamos cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio encontrarás los enlaces para ordenar los libros y los álbumes. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje en español de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte futuros episodios llenos de ideas estimulantes. Y si disfrutaste de lo que escuchaste hoy, por favor, comparte este programa con tus amigos y seres queridos. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de buscadores de la verdad. Gracias por acompañarnos en este programa y les espero en nuestro próximo episodio de Notas Sueltas. Hasta la próxima.